Y a la reunión con los gobernadores, lo escuchamos al Ministro de Economía, dale. Viene con las provincias y financiamiento nuevo a los efectos de garantizar pago de sueldos, aguinaldos de diciembre y otras obligaciones de las provincias. Vamos por un lado a hacer un proceso de distribución de manera automática de los fondos de compensación del consenso fiscal pendientes del 2018 con un esquema de actualización a los efectos de que las provincias cobren esa deuda pendiente con la Nación que viene desde el año 2018 y que tiene por objetivo de alguna manera garantizar flujo de ingresos a las provincias en materia de compensación del consenso fiscal 2018. En ese caso hay 3 jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de San Luis y la provincia de La Pampa que no habiendo firmado el consenso fiscal del 2022 no van a recibir por esa vía la compensación, la van a recibir por vía de otras deudas que la Nación tiene a los efectos de tener el mismo tratamiento que el resto de las jurisdicciones más allá de la discusión respecto de la firma del consenso fiscal 2022. Por otra parte, en el año 2023, la recaudación del fondo de ATN de aportes del Tesoro Nacional ya llega a los 176.500 millones de pesos. A pesar de tratarse de un año electoral, sólo se utilizaron 45.000 millones y lo que se va a hacer es la distribución para completar, en el caso de las provincias, la totalidad del consenso y el impacto de la eliminación que el Congreso sancionara del impuesto a las ganancias a trabajadores y trabajadoras para que de esa manera la Nación compense los recursos de las provincias al 31 de diciembre a los efectos de que no haya duda en ninguna de las jurisdicciones respecto del pago de salarios y aguinaldos. Y obviamente hay un tercer punto que tiene que ver con los recursos de las provincias para el 2024. La decisión de avanzar sobre estos dos ítems tiene por objetivo no afectar recursos ni gastos del 2024, entendiendo que estamos a días de un cambio de gobierno y darle la libertad al próximo gobierno de poder decidir respecto de las transferencias a las provincias a cada una de las jurisdicciones y obviamente respecto de cómo va a llevar adelante los mecanismos de pago del consenso fiscal 2023 y los mecanismos de distribución de ATN, darle la libertad de que lo pueda hacer en el 2024 de acuerdo a su propio criterio, pero sí con el objetivo de garantizar que los recursos del 2023 sirvan para que de alguna manera las provincias no sufran ninguna situación de inestabilidad, producto del impacto de la menor recaudación de coparticipación por la eliminación del impuesto a las ganancias. Más allá de que obviamente benefició a un millón de trabajadores, tiene un impacto en las cuentas de las provincias y el objetivo es paliar ese impacto. Adicionalmente entendemos que es clave en el tratamiento del presupuesto 2024 o eventualmente en una ley aparte que los gobernadores propongan un mecanismo de compensación permanente y entonces ese es el tercer punto de la charla en el día de hoy. Nosotros en ese sentido lo que vamos a hacer es vehiculizar lo que se defina en un marco de acuerdo de gobernadores de distinto color político a los efectos de que no aparezca como una cuestión de imposición de una fuerza política, sino como una cuestión de participación de todos los sectores y aspiramos a que de acá al domingo tengamos una propuesta para elevar como Poder Ejecutivo la semana que viene. Creo que es importante el esfuerzo porque son un desembolso de 230 mil millones de pesos, es importante también saber que no hay impacto sobre la caja de recursos corrientes del Estado Nacional porque anteayer el Estado Nacional llevó adelante una licitación de financiamiento que tenía por objetivo renovar 5 mil millones de pesos de vencimientos, el mercado hizo oferta por más de 930 mil millones de pesos de nuevo financiamiento para el sector público nacional, de manera tal que estamos garantizando que no solamente este financiamiento no afecte el normal funcionamiento del sector público nacional, sino que además no afecte la capacidad de pago y las cuentas del nuevo gobierno desde el 10 de diciembre, aspiramos a que en caja quede arriba de un billón de pesos a los efectos de que esté garantizado no sólo el pago de sueldos y aguinaldos y jubilaciones en las provincias con esta medida, sino que también tenga la libertad y la facilidad de poder garantizar el pago de sueldos, aguinaldos y jubilaciones en el sector público nacional. Pero me parece importante sobre la base de lo que estamos avanzando, recibir cuáles son las propuestas e iniciativas de cada una de las provincias a los efectos de que la semana que viene podamos enviar al Parlamento una propuesta consensuada entre todos. Muchas gracias nuevamente por estar acá y obviamente con la tranquilidad de saber que sobre la base de un acuerdo absolutamente plural en términos de representación de fuerzas políticas podemos darle tranquilidad a millones de trabajadores estatales de las provincias y jubilaciones.